Lo habíamos anticipado, tenemos aquí en el piso Guillermina Cadona, Natalia Correa, porque van a estar hablando acerca de las inscripciones en la Escuela Municipal de Idiomas. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, trabajando mucho con esta escuela que desde que se implementó fue realmente todo un éxito. Sí, la verdad que sí, venimos trabajando en todo lo que es la nueva estructura de esta escuela que empezó a funcionar en la ciudad y también con todo el proyecto del edificio nuevo que vamos a estar inaugurando este año. Y bueno, encontrándonos ya con el periodo de rematriculación esta semana de todos aquellos que venían siendo parte de la escuela y recibiendo también todas las nuevas inscripciones para cualquiera de estos cinco idiomas que allí se dictan. A ver, ¿cuáles son los cinco idiomas? Los dos idiomas son inglés, francés, italiano, portugués, alemán y lengua de señas. Esos son los idiomas que se están dictando en la escuela este año. Qué bueno que esté lengua de señas también. Se lo incorporamos el año pasado como una primera experiencia y la verdad que dio muy buenos resultados y bueno, continuamos este año y los docentes realmente le invitan muchísimo a eso. Este año de lengua de señas vamos a tener nivel 1 y nivel 2 y del resto de los idiomas ya vamos a tener nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En estos tres años que va a cumplir la escuela ya se están dictando tres niveles. ¿Qué actualmente se está cursando? ¿Dónde? Nosotros veníamos desde que inauguramos en un edificio que alquilábamos acá en calle Sarmiento pero el inicio de clases de la escuela de idiomas es el 18 de marzo y ahí ya vamos a estar en el nuevo edificio de la escuela. ¡Ah, ya! Sí. Vamos a comenzar las clases en el nuevo edificio que es el 9 de julio en Montevideo, 9 de julio 1205. Ahí vamos a dar el inicio de clases. Unos días antes vamos a estar realizando la inauguración que ya los vamos a... ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Fantástico! Y a toda la comunidad. Y durante esta semana para todos los que quieran inscribirse para este ciclo 2019 a lo que es el primer nivel de todos los idiomas lo puedo hacer online en la página del municipio que es www.tandil.gov.ar Ahí hay un formulario de Google, seleccionan el idioma al que se quieren anotar, los horarios y automáticamente les envían el formulario diciéndole en qué quedaron anotados. ¿A partir de qué edad? Bueno, según los idiomas. Ah. Según los idiomas la oferta que hay en el caso de inglés abarca desde niños, adolescentes y adultos y en el resto de los idiomas es para adultos. Bien. Eso está toda la información también allí disponible. También es importante remarcar que frente a la demanda y a las inscripciones el sorteo para la asignación de las vacantes va a ser el 26 de febrero en la Casa de la Cultura un sorteo que como venimos haciendo se hace ante escribano y bueno, cada uno tiene asignado un número. Por suerte son más los inscriptos que las vacantes esto quiere decir que hay una demanda, hay ganas de estudiar siempre que haya ganas de estudiar está muy bueno. Sí, nosotros tenemos disponibles para este año unas 400, casi 450 vacantes nuevas. En nivel 1. En nivel 1. Exacto, porque luego también hay vacantes para otros niveles que se producen a partir del desgranamiento. Pero bueno, realmente la demanda es muy importante así que siempre vamos a un sorteo para la asignación de las vacantes. Bien, ¿y el costo? La escuela es totalmente gratuita. ¿Totalmente? ¿No pagan nada? No, es gratuita. Este año va a formar una cooperadora porque todavía no la tiene formada, pero es gratuita. Cuando hablamos de las edades, digo, en lo que es inglés, francés y tal, perdón, en lo que es inglés es a partir de los 6 años y en el resto es a partir de los 16, para adultos, pero a partir de los 16 años. Perfecto. Chicas, no me queda más tiempo a agradecerles la visita. Sí, puedo decir una pregunta chiquita. Sí, sí. Que todos los que ya son alumnos de la escuela, que este año van a ser segundo y tercer nivel, les estamos pidiendo, les habíamos dado una ficha de rematriculación en diciembre. Teníamos pensado ya estar en el nuevo edificio, pero recién vamos a estar a partir de la semana que viene. O sea que esa ficha de rematriculación para guardar la vacante la pueden alcanzar a Colón 11 y 18 en las oficinas de la Dirección de Educación de 9 a 3 de la tarde, desde el lunes hasta el viernes. Claro, porque hay que rematricular para saber. O sea, apúrense para mantener su vacante si no va a ser ocupada por otra persona. Chicas, muchas gracias. Reiteramos, ¿dónde pueden averiguar para inscribirse? En www.tandil.org.ar. Ahí acceden al formulario para inscribirse en un primer nivel y si no, se contactan con la subsecretaría o la Dirección de Educación a través de nuestras líneas que están disponibles allí en la web. Chicas, felicitaciones, porque es un trabajo realmente fantástico. Guillermina Cadona, Natalia Correa, bueno, pasaron aquí por la ciudad para contarnos acerca de la pronta, ya se viene la inauguración de la nueva Escuela de Idiomas Municipal y ya está abierta la inscripción.